Es tiempo de elegir un cuadro de fútbol aquí en Uruguay. Y voy a preguntar a la gente a ver qué dicen. Qué consejos tienen para mí. Vamos a ver. Hola, quiero comprar una camiseta de cuadro de fútbol. ¿De cuál compro? Nacional. Nacional. Peñarón. Peñarón. Nacional. Peñarón. Peñarón. Nacional. 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 Muchas gracias. Me gusta el fútbol. Quiero comprar una camiseta de fútbol de acá. ¿De Uruguay? No, de un cuadro. Peñarón. Peñarón compro. Sí. Vale, vale, vale. Dale, vamos arriba. Peñarón. ¿Y tú qué decís? Peñarón. Peñarón. Dale, vamos arriba. Peñarón. 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 Un cuadro. Peñarón. 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 Ok, gracias. Peñarón. Pregunta. Quiero comprar una camiseta de un cuadro de acá. ¿De cuál compro? Peñarón. 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 Peñarón, Peñarón. Peñarón, siempre Peñarón. Si vos querés comprar una remera, te quedes para toda la vida. Sí. Con eso, la remerita sí, con calcio. Y los sentimientos, y los sentimientos de la remera, te quedes para toda la vida, la de Nacional, la de Peñarón. Amarillo y negro, amarillo y negro. Sí, vamos arriba. Sí, vamos arriba. Muchas gracias. La banda manija. Dale. Quiero comprar una camiseta de un cuadro de acá. ¿Cuál? Esa es la pregunta. ¿De cuál compro? Peñarón o Nacional. Alguien me gusta el fútbol. Entonces, fue un empate, así que compré uno de los dos. Pienso que estoy bien vestido para salir hoy, ¿eh? Mi gente. ¿Quién dice que no? ¿Eh? Peñarón. Nacional. Vamos arriba. Vamos. Andá con los dos colores, ¿no? Está en la oferta, así que hay que. Claro, soy extranjero, obvio. Hay que comprar uno de los dos, ¿no? Lo que pasa es que te van a mirar y te van a decir, este está loco. Está loco, está bien. Este es el loquero. Ah, qué bueno. Oh, me gusta más el de abajo. De abajo, ok. Me quito lo de arriba, entonces. No, 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 no. Vamos arriba, Peñarón. No, 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 no. Me le anda. De nacional. No, no, no. Vamos arriba, nacional. Nacional, no, nacional, acá no. Peñarón, entonces. Peñarón, entonces. Vamos arriba, Peñarón. Vamos arriba, Peñarón. Vamos arriba, amigo. Sí. No, 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 no. Peace. Adiós.